Paola, quería no volver a la parte triste que te acordabas del matinal del Buenos Días a Todos, porque estuviste siete años y cosas buenas hubo, me imagino. ¿Cómo recuerdas esos siete años del Buenos Días a Todos, el tiempo que estuviste con la Tonka, con el mismo Felipe? ¿Lograste hacerte de repente amistad con ellos mismos? Mira, me hice más amiga finalmente del director de piso, del sonidista, de las niñas que daban vueltas, porque en realidad yo iba una, dos, a veces tres veces a la semana, pero con Felipe, Felipe era un tipo súper humano, es como estar hablando contigo ahora, Mauricio, ¿cachayo, no? Un gallo súper agradable, preocupado, cómo te sientes, tienes algún problema, la Tonka era encantadora, nunca tuve problemas con nadie, de verdad, era súper agradable, muy, muy agradable, que yo haya tenido problemas con alguien en el canal, jamás, no, 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 para nada. Felipe, ¿era como una persona como especial que como todos los nombran? Mira, varias veces fueron personas humildes o de repente muy sencillas, jamás lo vi reírse de ellas, ni tomarles el pelo, ni hacer bromas, era súper respetuoso. Él apoyaba a su equipo con todo su corazón, los quería como que si fueran su propia familia, los cuidaba, se preocupaba de ellos. Por eso te digo, cuando yo presenté mi libro, él lo agarró, lo presentó, siempre se acercaba, me hacía preguntas, no te voy a decir personal. Tenía sus problemas también el hombre. No, era relacionado con el corazón. Era bueno para el amor, Felipe, igual. Sí, sí, pero ponte tú con alguien pesado, él era ahí, con alguien muy soberbio también, pero con la gente sencilla, humilde. Suponte tú que alguien iba, alguien sencillo, humilde y hablaba mal. ¿Tú crees que él le tomaba el pelo? Cualquier otro del que estaba sentado le podía tirar una talla, pero Felipe jamás, era súper respetuoso. De verdad era un gallo que tenía un corazón increíble, una persona excelente. Por eso es que cuando él falleció, el programa se terminó. Si el programa era Felipe. Y obviamente las personas que quedaron, quizás el error fue intentar hacer algo similar. Debió haberse replanteado todo, no haber seguido igual. ¿Entiendes?